Música Feliz y bendecido domingo, domingo día del Señor. Hoy, en el segundo día del libro de la Reina del Cielo. Hoy, mamita María, queremos seguir venerándote en este mes donde nuestra devoción es aún mucho más grande hacia ti. Por eso, queremos con este fiat materno de la Reina del Cielo, tener la fuente de todos los bienes. En este libro vamos a encontrar que si somos débiles, vamos a adquirir la fuerza. Que si somos tentados, vamos a adquirir la victoria. Que si hemos caído en culpa, encontraremos la mano piadosa y potente que nos levantará. Que si nos sentimos afligidos, vamos a encontrar el consuelo de mamita María. Que si estamos fríos, en medio, el medio seguro es este para estar enferborizantes todos. Y que si estamos hambrientos, vamos a gustar el alimento exquisito de la divina voluntad. Hoy, en el Evangelio, el Señor nos dice que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Bueno, en este libro vamos a encontrar ese camino de la verdad y de la vida que nos está dando su madre. Y que ella nos lleva a Jesús a través de la Santísima Virgen María. El Señor nos da esa estrella para que nosotros la transformemos. Para que nosotros la sigamos. Sigamos a esa Madre bondadosa y amorosa en la divina voluntad. Amén. Iniciamos entonces, sabiendo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, Mamita María, más que nunca, estamos seguros que sigue siendo esa Madre intercesora para todos nosotros. Por eso vamos a colocarnos cómodos. Vamos a estar allí, dulces y atentos. Fervientes a esa Madre amorosa que está allí esperando por nosotros para que hagamos solo la divina voluntad y para que solo la imitemos. Porque ese debe ser nuestro propósito, pedirle a ella que podamos imitarla en ese sí grandioso. Iniciamos entonces, oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga mi vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. En la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, Mamá mía, te amo, y tú amame y dale un soborno de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Segundo día El segundo paso de la divina voluntad en la reina del cielo La primera sonrisa de la Trinidad Sacrosanta ante su Inmaculada Concepción El alma Heme aquí de nuevo sobre tus rodillas maternas para escuchar tus lecciones Mamá celestial A tu potencia se confía esta pobre hija tuya Soy muy pobre Lo reconozco Pero sé que tú me amas como mamá Y esto me basta para arrojarme en tus brazos A fin de que tú tengas compasión de mí Y abriéndome los oídos del corazón me hagas oír tu voz dulcísima Para darme tus sublimes lecciones Tú, mamá santa Purificarás mi corazón con el toque de tus dedos maternos Para que encierre en él el celestial rocío de tus celestiales enseñanzas Lección de la reina del cielo Hija mía Escúchame Si tú supieras cuánto te amo Confiarías más en tu mamá Y no dejarías escapar ni siquiera una sola de mis palabras Tú debes saber que no sólo te tengo escrita en mi corazón Sino que dentro de este corazón Tengo una fibra materna Que me hace amar más que madre a mi hija Por eso quiero hacerte oír el gran prodigio Que obró el FIAC Supremo en mí Para que tú, imitándome Puedas darme el gran honor de ser mi hija reina Como supiera mi corazón ahogado de amor El tener en torno a mí La legión noble de las pequeñas reinas Por eso Escúchame hija mía querida En cuanto al querer divino Divino Se volcó sobre mi germen humano Para impedir los tristes efectos de la culpa La divinidad sonrió Se puso en fiesta al ver mi germen Aquel germen humano Puro y santo Como salió de sus manos creadoras En la creación del hombre Y el FIAC divino Hizo entonces El segundo paso en mí Llevando este Mi germen humano Por él purificado y santificado Ante la divinidad A fin de que se volcara a torrentes Sobre mi pequeñez En acto de ser concebida Y la divinidad Descubriendo en mí Bella y pura Su obra creadora Sonrió de complacencia Y queriéndome festejar El Padre Celestial Vertió en mí Mares de potencia El Hijo Mares de sabiduría El Espíritu Santo Mares de amor Así Que yo quedé Concebida En la luz interminable De la divina voluntad Y en medio De estos mares divinos Que mi pequeñez No pudiéndolos contener Formaba olas altísimas Para enviarlas nuevamente Como homenajes de amor Y gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y la Trinidad Estaba toda atenta Sobre mí Y para no dejarse vencer Por mí en amor Sonriéndome Y acariciándome Me enviaba Otros mares Los cuales Me embellecían Tanto Que en cuanto Fue formada Mi pequeña humanidad Adquirí la virtud De raptar A mi Creador Y se hacía Verdaderamente Raptar Tanto Que entre Dios Y yo Hubo siempre Fiesta Nada Os negábamos Recíprocamente Yo No le negué Jamás Nada Y él Tampoco Pero sabes Tú Quién Me animaba Con esta Fuerza raptora La divina Volontad Que como vida Reinaba En mí Por eso La fuerza Del ser supremo Era la mía Y por eso Teníamos Igual fuerza Para raptarnos Mutuamente Ahora Hija mía Escucha A tu mamá Debes Saber Que yo Te amo Mucho Y quisiera Ver tu alma Llena De mis mismos Mares Estos mares Míos Están Llenos Y quieren Verterse Pero para hacer Esto Debes Vaciar De tu querer A fin De que el Querer divino Pueda hacer El segundo Paso En ti Y constituyéndose Como principio De vida En tu alma Llamé La atención Del Padre Celestial Del Hijo Y del Espíritu Santo Para volcarse Sobre ti Con sus Mares Desbordantes Pero para hacer Esto Quieren Encontrar En ti Su misma Voluntad Porque no Quieren Confiar A tu Voluntad Humana Sus mares De potencia De sabiduría De amor Y de belleza Indecibles Hija querida Escucha A tu mamá Pon la mano En tu corazón Dime tus secretos Cuántas veces Has sido Infeliz Torturada Amargada Porque has Hecho Tu voluntad Mira Tú has puesto Fuera Una voluntad Divina Y has caído En el laberinto De los males Ella quería Volverte Pura Y santa Feliz Y bella De una belleza Encantadora Y tú Con hacer Tu voluntad Le has hecho La guerra Y con dolor Le has puesto Fuera De su querida Habitación La cual Es tu alma Escucha Hija mía De mi corazón Esto es un dolor Para tu mamá El no ver en ti El sol Del fiat divino Sino las densas Tinieblas De la noche De tu voluntad Humana Pero ten valor Si tú me prometes Darme tu voluntad En mis manos Yo Tu mamá celestial Te tomaré En mis brazos Te pondré Sobre mis rodillas Y reordenaré En ti La vida De la divina Voluntad Y también Y también tú Después de tantas Lágrimas mías Formarás Mi sonrisa Mi fiesta Y la sonrisa Y la fiesta De la Trinidad Sacrosanta El alma Mamá celestial Si tanto me amas Te ruego Que no permitas Que yo descienda De tus rodillas maternas Y cuando veas Que estoy Por hacer Mi voluntad Vigila Mi pobre alma Y encerrándome En tu corazón La fuerza De tu amor Queme Mi querer Así Cambiaré Tus lágrimas En sonrisas De complacencia Florecita Hoy Para honrarme Vendrás Tres veces Sobre mis rodillas Entregándome Tu querer Diciéndome Mamá mía Quiero que mi voluntad Sea tuya A fin De que me la cambies Por la voluntad divina Soberana reina Con tu imperio divino Abate mi voluntad A fin de que surja en mí El germen De la divina voluntad Amén Y a esa gran madre Del cielo Vamos a saludarla Con una salve Vamos a entregarle A mamita María La salve Con toda la devoción A esa madre Intercesora A esa estrella De la mañana A esa salud De los enfermos Para que todos Y cada uno De los que están Allí en sintonía Sientan La humildad La bondad La bendición De esa gran reina Del cielo Y decimos todos Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y de gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Y hoy Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Hemos venerado A nuestra Madre Santísima A esa madre Hermosa Bondadosa Humilde A la que le vamos A pedir Que nos ayude A imitarla En ese sí En ese Gran sí Que ella Dio Al ángel Para que Nosotros podamos Imitarla Y seguirla Y decir sí Cuando podamos Decir sí Muchísimas gracias A todos ustedes Que estuvieron allí En sintonía Mañana Continuaremos En ese tercer día De la reina Del cielo Por eso Por eso vamos A decirle Al Señor Que nos bendiga En estos días En este grandioso día En este domingo En el día del Señor Un bendecido día Un Cristo Sin brazos Y sin cruz Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Los llamados A ser Los brazos De Cristo Una excelente manera De escribir Nuestra misión De ser las manos De Jesús Para llevar Su mensaje De justicia Y de fraternidad De esperanza De amor A cuantos nos rodean Tanto los buenos Como los malos Ejemplos Modifican el ambiente En el que vivimos Ojalá Y triunfen Los que favorecen Lo bueno Digno Y noble Que no se pierdan Los buenos valores Y que el buen testimonio Que siempre den El buen testimonio Y con el respeto A lo De la imagen Seguramente Que sufrió Un ataque O bombardeo Sigamos la verdad Siempre la verdad Sigamos siempre A nuestro amado Jesús A ese amor A ese gran Señor Muchísimas gracias A todos Que la paz Que el amor De Dios Y la bendición La bendición De esa madre Hermosa Nos proteja En este Santo domingo Feliz Y bendecido Domingo Para todos Amén Los esperamos Mañana nuevamente La bendición Amén.